Si ya escuché la historia, tanto que ya me cansé Uy, qué bien que tus otros amigos aquí estén Si ya escuché la historia, pero al final cambiaré Uy, qué bien que tus otros amigos aquí estén ¿Qué es lo que os ha contado? ¿Qué os contó? ¿Qué habéis estado viendo? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Qué tal os fue? Y creí en que vuestra existencia no ibas a ver Si ya escuché la historia, tanto que ya me cansé Uy, qué bien que tus otros amigos aquí estén Está jugando con nosotros Estoy oxidado, dame un respiro Así que era verdad, pero no puede estar hablando en serio ¿Lo conoces, Perla? ¿Puedes decirnos quién es? ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? No hablaréis en serio No sabéis que estáis jugando y aún así voy perdiendo Volvamos a jugar, ahora gano yo Vivir o morir, juguemos así No hay vuelta a 3, 10, 10 Si ya escuché la historia, tanto que ya me cansé Uy, qué bien que tus otros amigos aquí estén Ven, si ya escuché la historia, tanto que al final cambiaré Uy, qué bien que tus otros amigos ya no Ya no Ya no Doc ,T-O-T-O-T-T-Y-B-D-D-D-D-B-D-D Di, es 심j comfort VII T-O-T-C-H-C-H-E-Y-B-D-D-D-14 T-O-T-Y-B-D-D-D-D-D-D-D-E-N-T-E-B-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- силь.